...el aislamiento, atención y disminuir la transmisión. Con la implementación de testeos rápidos que permiten tener los resultados en minutos, el abordaje territorial se realiza de manera efectiva. Por eso, aquellas personas sintomáticas podrán saber si son casos confirmados de coronavirus. El objetivo es garantizar el aislamiento oportuno y adecuado de casos sospechosos y confirmados. Asimismo, desarrollar la detección y el seguimiento de los contactos estrechos por 14 días, junto al acompañamiento sociosanitario de las familias afectadas. Preside este acto el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Lo acompañan en el estrado el Gobernador de la Provincia, Contador Público Nacional Omar Perotti, la Vicegobernadora de la Provincia, doctora Alejandra Rodenas, el Ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García, el Intendente de la Ciudad de Rosario, doctor Pablo Javkin. Además, se encuentran presentes el Intendente de la Ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, autoridades nacionales, provinciales y municipales, medios de comunicación e invitados especiales. Seguidamente, invitamos al Intendente de la Ciudad de Rosario, doctor Pablo Javkin, a dejarnos unas palabras de bienvenida. Señor Presidente, Alberto Fernández, señor Ministro de Salud, señor Gobernador, señora Vicegobernadora, autoridades nacionales, provinciales y municipales, quiero darle nuevamente la bienvenida a la Ciudad, Presidente, agradecerle primero en este contexto, acompañarnos en este que sin dudas, en lo que ha sido la evolución de esta pandemia, es el momento más difícil que estamos atravesando como ciudad. Y agradecerle que sea en el marco de este programa Detectar Federal, es un programa que como vemos está actuando hoy en la Ciudad de Santa Fe, está el Intendente aquí, en Villa Bono del Galvez, en otras localidades, que le pone una mirada federal en un momento especial a lo que necesitamos, aumentar el rastreo, detectar más rápido, cuidarnos de mejor manera. Tenemos toda una historia de planificación en salud, pero estamos también convencidos de que los recursos no son infinitos y que necesitamos innovar, como recién charlábamos con el Ministro, y detectar rápido a partir también de la incorporación de estas metodologías, es parte del trabajo fundamental que tenemos entre los equipos de salud de todos los niveles. Quiero especialmente agradecerle el contenido federal de esta mirada, porque durante muchos meses la evolución del virus en nuestra ciudad y en nuestra provincia se dio de una manera, pero ahora se está dando de otro modo, y es el momento en que necesitamos más apoyo, y para nosotros es fundamental tenerlo. Quiero además brevemente mencionarle, Presidente, dos problemas en los que también estamos trabajando juntos con Nación y Provincia, uno que tiene que ver con la seguridad, empezamos esta semana con una intervención de una fuerza federal específica, pero es un tema, como usted mismo planteara en febrero, que nos ocupa, nos preocupa, y sobre el cual sabemos que vamos a seguir necesitando apoyo y tarea común y coordinada. Y el otro tema, que es el tema de la protección del humedal y del humo, que muchas veces nos complica de este lado a muchas regiones, pero que requiere también, como venimos haciendo con varios ministerios y con la provincia, un trabajo integrado, donde podamos proteger el humedal de fondo, porque es algo fundamental a nuestro ambiente y a nuestra regulación, pero también poder prevenir incendios que luego afectan la calidad del aire justo en el momento en que estamos enfrentando una pandemia. Y en eso hemos contado con brigadistas, con apoyos, pero tenemos que seguir insistiendo. Somos, y usted lo sabe, Presidente, una ciudad de paz, de trabajo, que quiere aportar al país y que también sabe que necesita en este momento ayuda del país. Y creo que en este momento tan especial que vivimos, que nos ha cambiado la vida a todos de golpe, con nuestros sueños, adaptándose a la realidad que vivimos, trabajar unidos, trabajar con sentido federal, es lo que cuando esto pase nos va a hacer mirar hacia atrás y sin ninguna parcialidad política, ni sin negar ninguna diversidad, saber que como país, como provincia y como ciudad, hemos enfrentado seguramente el momento más difícil de nuestra historia y vamos a poder mirar con el orgullo de haber actuado como se debía actuar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A continuación, nos habla el Ministro de Salud de la Nación, Doctor Ginés González García. Buen día, buen día a todos, a todas. Un gusto estar acá, ¿no? Haciendo algo que venimos haciendo el primer día. Cuando el Presidente me convocó para el lugar que ocupo, me dijo dos cosas. No solo quiero que tengamos nuevamente un Ministerio de Salud, quiero que tengamos una política federal de salud. Y eso es lo que hemos hecho el primer día y quizás si no hubiéramos hecho eso, las cosas no estarían como están. No es que estén bien, pero estarían mucho peor. Pero a veces pasa eso, ¿no? Nadie valora lo que no sucedió. De todas maneras, nosotros hemos seguido trabajando intensamente con la provincia, con todas las provincias, Santa Fe lo sabe bien, y claramente ante esta nueva emergencia, esta nueva situación donde epidemiológicamente se nacionalizó, se federalizó la pandemia, nosotros hemos hecho una nueva estrategia mucho más federal que la que teníamos antes. ¿Y esto qué significa? Significa, por un lado, fortalecer interministerialmente a todos los ministerios. Muchos de nosotros están permanentemente, desde el nivel de Buenos Aires, permanentemente en la provincia, trabajando con la provincia. Muchos de nosotros además estamos trabajando ahora en una nueva estrategia, con esta innovación que bien decía recién el Intendente, hoy tenemos una capacidad de testeo muy novedosa en el mundo, cuando tiene 20, 25 días esto, pero ya hemos logrado obtener para Argentina una cantidad muy importante para hacer una estrategia masiva, nacional, universal, claramente vinculando a salir a buscar en cada barrio, en cada lugar, a las personas que puedan ser portadores del virus y portar transmisoras de la enfermedad. Y eso es un salto cualitativo fundamental. Es decir, la prevención se hace o tratando de no exponernos al virus, o tratando de que los que se han expuesto o no se han expuesto pero lo tienen, lo sepan y se aíslen. Es la manera clara de hacer la prevención, no hay muchas otras. Y además también no solo vamos a trabajar intensamente en la prevención, como está pasando hoy en Santa Fe, y les cuento que está pasando en muchas provincias de la Argentina, sino que además también vamos a trabajar en lo que venimos trabajando, en la intensificación de la atención. Es decir, también hay hoy una demanda muy importante de camas, de especialistas, de situaciones, y todo eso estamos reforzándolo también con una solidaridad de todo el país para el lugar que más lo necesita. En una palabra, claramente creo que estamos entrando en una etapa distinta, en una cosa que, como bien decía el Intendente, nunca la imaginamos, una pandemia, significa que la tiene todo el mundo, significa que no sabe nadie con mucha incertidumbre como sigue, porque lo que creyeron que había terminado parecía que vuelva a empezar. Y nosotros tenemos además horizontes de esperanzas en el mediano plazo y en el corto plazo. Por un lado, el Presidente decidió de entrada tener toda la fuerza del Estado, no solo en la política sanitaria, sino en la política de producción. Por eso tuvimos respiradores propios, que hoy tenemos y no falta en ningún lugar de la Argentina, por eso hicimos camas, por eso la industria textil produce prácticamente hoy toda la ropa que se necesita de alta seguridad. Por eso también, claramente, tenemos un montón de reactivos desarrollados en el país y hemos llegado hasta estar en un lugar en el mundo donde tenemos tres vacunas de la primera línea que se están haciendo en su fase 3, experimentando en la Argentina. Y a su vez, una de esas vacunas de primera línea se está produciendo en la Argentina. Todo esto además con algunas innovaciones que le decía... El Presidente me preguntaba todo el día qué novedades hay. Yo le decía, próximamente, yo creo que en el mes de octubre, segunda quincena, vamos a tener novedades en cuanto a tratamiento con investigaciones locales, con lo cual también es otra cuestión auspillosa. Pero mientras tanto, claramente, además de todo lo que hacemos nosotros, de todo lo que hace la sociedad, tenemos que seguir trabajándonos, cuidándonos, tratando de disminuir el riesgo, una cosa que exacerba el espíritu solidario colectivo. Nos cuidamos todos y servimos para cuidarnos nosotros y para cuidar a todos. Y por eso siempre decimos lo mismo, en ese sentido hemos trabajado con unidad en todas las provincias, con todas las provincias, para todos los habitantes de la Argentina, y eso claramente hace que un factor de unidad que siempre está necesario para un país, tenga en la salud un lugar donde construimos unidad. Y no sólo construimos unidad, sino construimos un futuro dentro de una incertidumbre grande que tenemos todos los argentinos, porque claramente estamos todos juntos tratando de modificar ese futuro. Así que les agradezco mucho a las autoridades de la provincia, porque siempre hemos trabajado muy intensamente con ellos. Y además, por supuesto, también debo mencionar a una de las subsecretarias que le pido por favor al Gobernador que me la devuelva, porque no la quiere devolver nunca más, no sé, es una cosa... El equipo interministerial se está haciendo provincial, no interministerial. Bueno, así que gracias a todos y esta es una operación muy importante que cambia como suele suceder con las innovaciones, con los descubrimientos, parece simple, pero cambia muchísimo la escala, la potencialidad, es la magnitud de la acción que venimos teniendo. La venimos teniendo en realidad, el detectar lo empezamos los primeros días de abril, no, fue mayo, los primeros días de mayo, eso fue una necesidad de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos el programa, lo aplicamos y ahí adquirimos la experiencia y a partir de ahí se aplica en todo el país. Lo que estamos haciendo hoy, corrijo un poquito a la locutora, no es lanzar el detectar, lo que estamos haciendo es lanzar una magnitud, una potencialidad, una forma muchísimo más amplia del detectar que es realmente una de las estrategias fundamentales para la prevención. Gracias a todos. Seguidamente escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contador público nacional, Omar Perotti. Muchísimas gracias, presidente. A lo mejor tiene alguna novedad que es importante que la sepa el presidente. Presidente, muchísimas gracias por estar en este momento tan difícil para la provincia, para Rosario en particular y para la Argentina entera, estando aquí, en Santa Fe, en Rosario, una ciudad que es una de las capitales alternativas, en la que soñamos que todo su gabinete pueda estar presente, ni bien podamos normalizar esta situación, pero que usted nuevamente esté acompañándonos, es para nosotros una señal muy importante. en un momento donde nos toca quizás enfrentar el desafío más grande de la historia contemporánea, la historia moderna, tener que enfrentar, por un lado, este virus que ha demostrado su letalidad en todo el planeta, a lo largo y a lo ancho del planeta, ha sido implacable. Y por el otro lado, tener que reconstruir una provincia, tener que reconstruir un país para volver a tener actividad económica y pleno empleo. Lo estamos haciendo y estamos convencidos que eso podremos lograrlo en unidad, y aquí estamos trabajando de esa manera, presidente, en la provincia, junto a todo su equipo nacional y junto a cada intendente, el intendente Rosario que nos está acompañando, el intendente de Santa Fe que nos está acompañando también, y los 365 intendentes y presidentes comunales de toda la provincia. Con ellos se trabaja día a día, se discute, se acuerda, se escucha, pero fundamentalmente lo hacemos con un contenido federal y de compromiso con un objetivo primario que usted marcó desde el primer día, cuidar a nuestra gente. Y allí es donde se vienen desplegando distintos tipos de acciones. Nos tienen hoy con el programa en marcha, ya con esta potencialidad adicional. Y vaya si vale la pena remarcarlo, cuánto nos cambia. Porque crecimos y mucho en la posibilidad de detectar, en ir a buscar o en ir a cazar el virus, como se dijo en su momento, pero hoy tenemos la certeza del tiempo y eso juega directamente en la detección precoz, en el aislamiento y en empezar un tratamiento lo más rápido posible, que nos ayude a cuidarlo mejor para que no llegue allí donde no queremos y donde tenemos la incertidumbre del día a día, donde cada rosarino, cada santafesino recibe nuestra información desde el primer día y recibe también la información de cuántas camas tenemos, para que todos sepamos cómo es el proceso y la evolución que vamos teniendo. Tenemos hoy 992 camas en la provincia de Santa Fe. Pudimos crecer más de un 100% en las camas críticas, gracias a lo que planteaba el Ministro, que fue su decisión de federalizar y federalizar la provisión de los equipos. Haber crecido en esa proporción en los respiradores nos permitió en el sector público dar un salto importante. Y en estos últimos días, el comodato con cada una de clínicas privadas donde hay capacidad de personal y profesional para actuar, con comodato ampliar en 32 camas más. Nos la vamos a quedar un tiempo más, si nos permite a la subsecretaria y al equipo. Porque además de aquí quiero mandarle un gran saludo a nuestra Ministra, a Sonia. Está ahora ya en su casa, esperemos que sea en la parte final de su recuperación. Desde allí sigue con todo su impulso y todas sus ganas, pero sin duda la experiencia compartida de los equipos nacionales está siendo muy rica para nosotros. Y creo que es bueno que toda la Argentina lo sepa, porque esto que ya pasó en otras provincias, donde ya estos equipos vieron lo que sucedió, nos anticipa situaciones que nos van permitiendo optimizar los tiempos, optimizar nuestros recursos humanos y utilizar fundamentalmente la capacidad instalada en cada uno de los efectores públicos o privados. Lo que estamos claramente notando es esta preocupación del momento alto, transmitirle a cada uno de los santafesinos que este programa Detectar va a subir aún más el número, pero tenemos una certeza, ya lo sabemos al instante y esa persona ya se aísla. No es que por allí iba a su casa, cumplía o no cumplía y esperaba el resultado. Hoy ya sabemos que esa persona está aislada, con lo cual tendremos seguramente un número mayor, pero tendremos una certeza mucho más grande de que esa persona ya está aislada, él y sus nexos ya están aislados y no están contagiando. Esto es fundamental que cada uno lo sepa, porque es muy bueno que tengamos el Detectar, y de esta manera y con esta rapidez. Pero sigue siendo fundamental que nos cuidemos, sigue siendo fundamental mantener el aislamiento, el distanciamiento, el uso del barbijo y los cuidados de la higiene. Eso es irreemplazable. No es porque tenemos un test, vamos a dejar de cuidarnos. Al contrario, allí tenemos una posibilidad más que nos ayuda, pero en eso es donde tenemos que seguir marcando el compromiso que todos los santafesinos han tenido hasta aquí, y uno quiere agradecerlo profundamente. Hablaba Pablo de los problemas respiratorios y este humo. Este humo y este fuego al que queremos agradecerle, Presidente, el compromiso de su gente, de su equipo de ambiente, de sus brigadistas, de sus aviones hidrantes acompañándonos. Seguramente ese fuego y ese humo serán símbolos que tendremos que remover también de manera responsable de aquí en adelante para no volver a tener un 2020 en toda la región. Y no puedo, estando usted aquí y conociéndolo, no reflexionar sobre dos situaciones que nos preocupan y mucho a los santafesinos, en particular en los dos grandes aglomerados, que han sido las situaciones de inseguridad que vivimos y los números que se han conocido con los indicadores de desocupación recientemente dados a conocer. Nosotros creemos firmemente y todos saben el compromiso y la decisión que uno tiene de enfrentar el delito organizado, el narcotráfico, y hacia allí vamos. Pero claramente tenemos que ir reestructurando una fuerza, una institución policial propia, que los santafesinos nos sintamos orgullosos y eso lleva tiempo. Y en ese interín necesitamos el acompañamiento de las fuerzas, de las fuerzas federales. Pero también necesitamos, y no me cabe duda que allí estará también su compromiso permanente, es generar las condiciones de más oportunidades para enfrentar la delincuencia. Y allí necesitamos de sus planes, claramente en territorio, para poder tener desde ese rico trabajo de desarrollo social, más posibilidades frente a estos índices de desocupación, de capacitaciones, de empleos, del trabajo con cooperativas, con los movimientos sociales, la posibilidad real y concreta de viviendas que nos ayuden y nos mejoren no solamente el hábitat, una de las preocupaciones centrales que tenemos con los factores y en los grupos de riesgo, pero también lo que multiplica la obra pública, como ya empezamos y ayer no estuvo juntos otra vez en alguna obra, en algún lugar en la provincia que toma ritmo y que va avanzando. Sabemos que también en estas cosas vamos a contar con su acompañamiento. y saber que esa tarea de reconstruir la provincia, de reconstruir la Argentina, uno está convencido que la tenemos que hacer juntos, de una vez por todas, juntar fuerzas, dejar de lado las diferencias y trabajar en esa dirección. Sé que es su compromiso, sé que es lo que nos transmite, sé que lo que queremos demostrarle a toda la ciudadanía aquí en Santa Fe es que para enfrentar algo que nos duele, que nos ataca muy duro, lo estamos haciendo juntos. Y aquí agradecerles nuevamente a los intendentes, a nuestros legisladores provinciales, legisladores nacionales, a las entidades intermedias representativas de la producción, del trabajo, los movimientos sociales, las iglesias, cada uno de los cleros acompañando de la mejor manera. Es la expresión que todos los santafesinos tenemos que brindarle, no solamente a cada uno de los integrantes del sistema de salud, sino es el compromiso con nosotros mismos y en particular, quienes tenemos responsabilidades públicas, de transmitirle a cada uno de los santafesinos que nuestros mayores esfuerzos no están en dividir, nuestros mayores esfuerzos están en poner la dedicación plena para resguardar su salud y para que todos, sin que se nos quede nadie atrás, podamos llegar a las vacunas. Bienvenidas las posibilidades de la tecnología, de la innovación, en acercarnos a tratamientos mejores, mientras ese tránsito hacia la vacuna nos permite llegar con expectativas. Saber que esto que estamos haciendo día a día en distintos lugares, con distintas medidas, en algunos casos con restricciones, todos los que me conocen saben que toda la vida habló de producción, habló de trabajo, habló de educación, como los ejes de cualquier instancia de crecimiento, de desarrollo, lo que nos duele, y en esto lo involucro al Presidente porque lo he hablado, lo que nos duele decirle a alguien que no trabaje o que tal actividad no puede desarrollarse. Pero ya la vamos a comenzar y la vamos a retomar, y ese será el camino que tomará más fuerza, porque saldremos fortalecidos de un trabajo en unidad, de un trabajo federal, de un trabajo que potencie el esfuerzo de cada uno de nuestros actores del sector científico-tecnológico, valore a nuestros profesionales de la salud y nos muestre a todos más solidarios, nos muestre a todos más comprometidos por ese bien común. Convencido de que eso va a suceder, les pido nuevamente que se cuiden, que cuiden a sus compañeros de trabajo, que cuiden a sus amigos, que cuiden a sus familias, cuídense. Muchísimas gracias, Presidente, muchísimas gracias, Ginés, muchísimas gracias a todos los que en el día a día nos permiten trabajar en unidad. Y muchas gracias, Alejandra, por la compañía de todos los días. Finalmente, escucharemos las palabras del señor Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias, siempre es grato estar en Rosario, más allá de que esta no es la mejor circunstancia. Pero gracias, Pablo, por la recepción. Gracias, gracias, mi querido Omar, por la recepción. Hoy estamos enfrentando parte del problema que venimos enfrentando ya hace muchos meses, que no lo enfrentamos los argentinos solos, lo enfrenta la humanidad. Decía anoche, hablando con un grupo de empresarios, que en realidad nosotros somos parte de una generación a la que le ha tocado vivir algo que ninguna otra generación ha vivido. O una generación que tiene que enfrentar una pandemia y que definitivamente no registra antecedentes previas. No tenemos padres que nos hayan enseñado a vivir como enfrentar un virus que se mete en la sociedad, contagia, lastima, daña enormemente. Y seguramente confiamos en que seamos nosotros la generación que tenga que soportar esto y que no haya nuestros hijos y quienes nos sucedan no tengan que enfrentar nunca más esta incertidumbre de tener que combatir un ser imperceptible a la vista humana y que pueda hacer tanto daño a la vista humana, ¿no? A la vida humana. Cuando todo esto empezó, todos nos preocupamos mucho por el área metropolitana de Buenos Aires. El AMBA, sin duda, tiene una concentración demográfica que hacía sumamente riesgosa, sumamente riesgosa, la posibilidad de que allí el contagio se multiplique. Nos preocupamos de que además el resto del país se prepare para lo que podía ocurrir. Yo nunca olvido que un líder europeo me contó cuando todo empezó en Europa, me dijo, mirá, es un virus muy perverso. Cuando te saca un metro de ventaja no lo alcanzás más. Eso fue lo que me planteó. Y la verdad me quedó grabado y desde entonces estuve siempre preocupado por tratar de prevenir que eso no ocurra. Pero lamentablemente el virus circula. Lo que hicimos fue garantizarnos que a ningún argentino al que el virus afectara pudiera, bueno, quedar objetivamente sin la atención sanitaria que merecía. Y eso lo hemos logrado. Eso lo hemos logrado. Hemos invertido más de 10 mil millones de pesos en toda la Argentina, en el interior del país, tratando de llevar soluciones hospitalarias. Hemos construido más de 60 hospitales modulares y de los otros. Y hemos puesto en el interior del país más de 3 mil camas. Y esto lo que nos garantizó es que a nadie le falte una cama. Y que todo argentino que enfrente el virus y enfrente la enfermedad tenga la posibilidad de encontrar en el Estado una respuesta de atención médica. Y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad porque eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado. En los lugares donde esto no ocurrió, las muertes se multiplicaron por dos o hasta por tres, porque lo sorprendió la pandemia sin tener la adecuada cantidad de hospitales, de camas de terapia intensiva. Esto, gracias a Dios, lo hemos resuelto. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Si nosotros miramos lo que pasaba hace dos meses atrás, el 95%, 93% de los contagios ocurrían en el AMBA. Y solamente el 7% ocurría en el interior del país. Ayer mirábamos, hoy a la mañana mirábamos con Ginés, aproximadamente el 65% de los casos hoy ocurren en el interior del país. Y el AMBA ha quedado reducido alrededor del 35%. Eso lo que nos obliga es a prestar atención a una nueva realidad, que es que el contagio ingresó al interior del país. Ciudades como Santa Fe, que durante 70 días, digo bien, no tuvieron un solo caso, hoy enfrentan casos. Y los pueden contener porque el sistema sanitario está preparado para hacerlo. Pero la realidad es que tenemos que estar muy atentos, porque el problema de diseminación del virus es enorme. Y porque es un virus que, como me dijeron aquella vez, nos saca un metro de ventaja y es muy difícil contenerlo. Y por eso, en todo este tiempo, no fue en vano. Todo este tiempo para nosotros es un enorme aprendizaje. Y una de las cosas que aprendimos es que, si podemos detectar a los que están infectados, las posibilidades de que ese virus nos gane ese metro de ventaja, disminuyen claramente. Y es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos inaugurando otra forma de testear, que nos permite conocer en el acto quién está infectado y quién no. Y cuando alguien está infectado, poder, de algún modo, aislarlo del resto para que no siga contagiando. Esto que llamamos el detectar federal, lo que nos permite es multiplicar por tres la capacidad de testeo que teníamos. Vamos por esta vía a lograr que por cada día tengamos alrededor de 100.000 test diarios en Argentina. Y esto nos va a dar, insisto, mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Porque nos va a permitir ver quién se ha contagiado y aislarlo para evitar que contagie a otros. En el mientras tanto, bien decía Omar, lo que hay que entender es que el virus no tiene muchos secretos. El virus lo que reclama es que nosotros nos acerquemos, tomemos contacto con el otro, y de ese modo transmitir el contagio del uno al otro. Por lo tanto, el aislamiento sigue siendo la mejor forma de preservarnos. Y esto es algo que le pido puntualmente a los mayores de 65 años, a los que tienen enfermedades prevalentes, porque son las personas de mayor riesgo. Y está visto que el virus cuando ataca, bueno, alrededor del más del 80% de las personas que han fallecido, a las que recuerdo siempre, esas personas tenían más de 70 años, y son personas que, bueno, evidentemente la fortaleza física no les permitió sobrellevar la enfermedad. Por lo tanto, preservar el aislamiento de esos sectores de la sociedad, los de nuestros mayores adultos, de las personas que tienen enfermedades prevalentes, es definitivamente un mecanismo que nos permite garantizar la vida de esas personas. Y por mucho que nos cueste, yo les pido que tengan presente, porque la verdad es que el sistema médico no nos da otra oportunidad más que el aislamiento para prevenir la enfermedad. Y yo quise lanzar este plan que tiene el propósito de extenderse al interior del país, acá en Rosario, porque Rosario lo está necesitando, porque Rosario es el sector donde más irradió el AMBA el contagio. Y por eso quisimos empezar por esta ciudad. Y tenemos que encarar este tiempo, como encaramos la pandemia al comienzo de todo, unidos, sin distinciones políticas, porque lo que nos están reclamando los santafesinos en este caso, y los rosarinos en particular, es que trabajemos por ellos, para preservarles la vida, para preservarles la atención médica que necesiten. Y para eso, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Y por eso estoy acá. Rosario tiene además, en este momento, otros problemas. Tiene el problema de los humedales, que los escucho perfectamente reclamar. Y ese problema de los humedales, ha generado que muchas islas se incendien, a veces por la seca, a veces por la baja del río, a veces porque alguien lo hace intencionalmente. Esas quemas que padece Rosario, esa humareda que padece Rosario, obviamente tenemos que trabajar para ver la manera en que nunca más se repitan en el futuro. Claramente. Es cierto que hay una seca que ha favorecido esas quemas. No solamente lo padecen las islas que están frente a Rosario, el norte de Córdoba lo está padeciendo. Y hemos puesto todo nuestro apoyo de brigadistas y de aviones hidrantes, tanto a Córdoba como a Santa Fe, para ayudar a apaciguar ese fuego, a apagarlo y hacer que la vida de los rosarinos no se vea alterado por el humo cotidianamente. Pero lo que tenemos que trabajar en el futuro es además perseguir penalmente, judicialmente, a los que generan esas quemas. Y para eso tenemos que ser inflexibles. Inflexibles. Eso daña el medio ambiente y daña fundamentalmente la vida de los rosarinos que no tienen por qué tolerar eso. Así que vamos a trabajar como estamos haciendo hasta ahora, Pablo, como estamos haciendo, Mar. Juntos, muy juntos, para apagar el fuego que se ha incendiado. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos y detectar quiénes son los que generan los incendios cuando los incendios los generan alguien y ser implacables judicialmente con ellos. Hay un segundo problema que yo me comprometí la última vez que estuve en Rosario a trabajar con los rosarinos, que es el problema de la seguridad. Rosario tiene acá un foco de inseguridad cierto. Tiene que ver con el crimen organizado. Hace pocos días lanzamos un plan para el área metropolitana de Buenos Aires, fundamentalmente para el Gran Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí anuncié que íbamos a seguir con ese plan hacia el interior del país. Acá hemos dispuesto en este momento alrededor de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad para que colaboren en Santa Fe. Hemos incrementado en más de 60 vehículos entre automóviles, camionetas, motonetas, para que nuestras fuerzas de seguridad puedan vigilar y ayudar y colaborar con las fuerzas locales. Y he dispuesto esta mañana destinar 3.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe para que lo destine exclusivamente a la atención de lo que se necesite para mejorar las condiciones de seguridad. Y yo le pido al Gobernador que le preste atención a Rosario porque me parece que acá hay un foco que debemos ir directamente y ayudar en todo lo posible con recursos a las fuerzas para que las fuerzas puedan actuar adecuadamente. Ahí nosotros hemos mandado... Me viro acá en el estrago que es mi pelo con el viento. Nosotros hemos mandado al Congreso una ley que propone una reforma en la Justicia Federal que vuelve el sistema acusatorio para la Justicia Federal y que crea tribunales como me comprometí en su momento aquí en la zona de Rosario. Sería muy bueno que el Congreso trate eso porque eso acá está haciendo falta y eso va a ayudar mucho al combate del crimen organizado que es precisamente la materia central de la Justicia Federal. Así que dicho todo esto quiero decirles a los rosarinos y las rosarinas y a los santafesinos y a las santafesinas que estoy acá con el compromiso de siempre poniéndome al frente en la lucha de esta pandemia poniéndome codo a codo a trabajar con ustedes sin preguntarles de dónde vienen preguntándoles a dónde quieren llegar y si quieren llegar al mismo lugar que yo que es poner a la Argentina de pie y reconstruir la economía argentina y la tan pronto podamos ponerla en marcha para que toda nuestra fuerza productiva funcione al máximo por favor abracémonos y trabajemos juntos. Para eso estoy aquí. Vamos a hacerlo. Lo hicimos muchas veces.